Hola chicos y chicas, espero que estén teniendo un día increíble. El día de hoy vamos a ver una noticia relacionada al Bitcoin. Yo creo que ustedes ya saben más o menos lo que está pasando. Bitcoin venía subiendo con un movimiento vertical y rápido. Pero el día de hoy ha tenido una fuerte corrección. En esta noticia aquí dice, corrección, el Bitcoin sufre otra dura caída y se aleja de los 40.000. Había tocado los 40.000 y ya encontró una fuerte resistencia ahí. Seguramente gente tomando posiciones, tomando un poquito de ganancias. Vaya, ¿qué caída muestra el Bitcoin? Tras una brutal tendencia alcista que lo situó por encima de los 40.000 por unidad, el token digital parece entrar en una fase de corrección. Obviamente, más adelante veremos el gráfico, cómo está extendida más o menos el Bitcoin. O sea que una corrección venía inminente. Ayer, la criptomoneda más valiosa del mundo, o del mercado, sufrió una baja de 6.88%, que es bastante normal, bastante conservador para lo que es Bitcoin. Y en estos momentos experimenta un duro retroceso de 13.96%. Algo más normal en Bitcoin. El market cap del Bitcoin cae así hasta los 870.000 millones de dólares. El Bitcoin tocó los 40.000 dólares el viernes pasado, un mes después de haber alcanzado los 20.000. O sea, se duplicó en un solo mes. La criptomoneda ha ido derribando mitos, y aunque se trata de un activo muy poco regulado, son cada vez más las empresas y personas naturales que se sienten atraídos por ellas. Entre en este caso yo, yo también he comprado Bitcoin. En este momento no tengo, pero sí he comprado. PayPal, sin ir más lejos, dijo a fines del año pasado que permitirá el uso de criptomonedas como medio de pago en los más de 26 millones de comercios que trabajan con esta plataforma. JP Morgan lo comparó con el oro, y estimó que puede valer unos 146.000 dólares. Nada mal para el token luego de que el presidente de esa misma institución, Jamie Dimon, lo calificó como un fraude. Esto es verdad, anteriormente el presidente de JP Morgan dijo que era un fraude, que era una burbuja, y tiempo después, dos años después en este caso, JP Morgan sale diciendo que le ve mucho futuro y que podría llegar a valer 146.000 dólares por unidad. Aún así, hay quienes ponen la nota de cautela. Bank of America dijo que la popular criptomoneda explota las burbujas anteriores, como el auge de las .com, de finales de la década de 1990, China en los 2000, y el oro en los años 70, y la de los tulipanes. Bueno, aquí vamos a pasar a ver un gráfico del Bitcoin versus el dólar estadounidense. Como ven, este es el diario. De aquí una tendencia, bueno, aquí hay un cutre rango realmente, estuvo enrangado bastante tiempo, empezó a despegar. Ya cuando llega a este punto, empieza a tener una subida vertical y rápida aquí. Casi solamente ve las verdes, tenía que corregirse o sí. De hecho, la corrección que hizo ahora es bastante conservadora. Debe haberte corregido hasta aquí quizás, para después seguir subiendo. No sé, si ustedes quieren comprar Bitcoin, yo les recomiendo que esperen un poco más, al menos hasta que se, hasta que estreche, hasta que, ¿cómo podría decirlo? Hasta que forme un rango en los 30.000, y ahí comprar. Y después ya ustedes hacen lo que quieran. Pero esperar, ahora, como dice Angelo Rico, que cuando el cuchillo está cayendo, tú no intentas caerlo, o sea, no intentas agarrarlo porque te puedes cortar, sino que tienes que esperar a que rebote en el piso o caiga al suelo y ahí reciben recogerlo. En este caso igual, tenemos que esperar a que el Bitcoin forme un piso, que seguramente lo va a formar por ahí por los 30.000. Lo tocó y se devolvió, así que hay bastantes compradores ahí. Yo debí haber comprado, se me olvidó, se me pasó por alto. Así que si te ha gustado el video, por favor, dale like y suscríbete. También me gustaría que me agarres en los comentarios. ¿Qué opinas tú del Bitcoin? ¿Es un fraude? ¿Es una burbuja? ¿Crees que va a llegar a los 160.000? ¿Qué crees? ¿Tú tienes Bitcoin comprado? ¿Lo vendiste? ¿Comprarías Bitcoin? Por favor, déjamelo saber en los comentarios. Que tengas un excelente día. Que cumples todos tus sueños. Vuelvete millonario y nos veremos en el siguiente video. ¡Chau!